Gracias por ver el video. Doctor, bienvenido. Buenos días, Diana. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, Colombia es el país en donde más personas viven en abriendo en la región. Esto quiere decir, según la firma consultora de economía urbana, que el 44% de los colombianos vive bajo esta modalidad y este negocio mueve más de 24 billones de pesos al año. Tras estas cifras de contexto, iniciamos el programa de hoy preguntándole cuáles son las condiciones generales de un contrato de arrendamiento. Particularmente, se debe acordar entre las partes arrendador y arrendatario el bien que se destina al arriendo, el uso, el valor del arriendo y la forma de pago. Si se va a pagar por mensualidades, semanalmente o por el periodo completo, un año o seis meses. ¿Cuáles serían esas condiciones a tener en cuenta por parte de los arrendatarios antes de firmar un contrato de arrendamiento? Bueno, los arrendatarios deben primero cerciorarse de que el inmueble que van a tomar en arriendo, sea para vivienda, sea un local comercial, una oficina o cualquier otro, cumplan con las necesidades y las expectativas que ellos tienen. El valor de la renta, que lo puedan pagar. Las garantías. Debo hacer claridad desde ese mismo momento que cuando se trata de inmuebles para vivienda humana, el arrendador no les puede pedir títulos, valores en garantía ni depósitos, más sí para el pago o asegurar que se van a cancelar los servicios públicos que se causen. Esas son las condiciones generales que se deben revisar por parte del arrendatario. En caso de que una persona viva en arriendo pero no haya firmado un contrato, ¿a qué está obligado? Hace buena la precisión también. El contrato de arrendamiento no necesariamente debe celebrarse por escrito. El simple acuerdo de voluntades entre las partes en los elementos que ya les había mencionado, el inmueble que se va a destinar, para qué se va a destinar el valor del arriendo, ya hay un contrato de arrendamiento. Y el arrendatario tiene todas las obligaciones que nosotros conocemos. Conservar, cuidar el bien, destinarlo para el uso que fue objeto del contrato de arrendamiento, pagar la renta o canon que se llama comúnmente y restituirlo a la terminación del contrato. ¿Qué pasa en caso de que uno de los dos quiera dar por terminado el contrato antes de lo que ya habían establecido? Bueno, si hablamos del arrendamiento para vivienda urbana, la ley 820 del año 2003 prevé esta situación. El arrendatario puede darlo por terminado en cualquier momento, incluso dentro del periodo inicial, comunicando con tres meses de anticipación a través de correo certificado y consignando a órdenes del arrendador el equivalente a tres mensualidades. El arrendador puede darlo por terminado unilateralmente, solamente dentro de las prórrogas, no en el periodo inicial. Y el procedimiento es lo mismo, comunicarle al arrendatario con no menos de tres meses de anterioridad y consignando el equivalente a tres mensualidades. Hay otra serie de condiciones cuando se quiere dar por terminado, por ejemplo, cuando el arrendador lo necesita para evitarlo él y su familia durante un periodo superior a un año, cuando necesita hacerle reparaciones necesarias, esas reparaciones que son indispensables para evitar que el bien se destruya. En este caso, debe hacer una consignación el arrendador por el equivalente a seis mensualidades de arriendo. Y otro caso se presenta cuando el arrendatario ha ocupado el inmueble por al menos cuatro años. En ese evento, el arrendador le pagará una indemnización equivalente a una y media mensualidad. ¿Cuáles son las sanciones en caso de que una de las partes cumpla o incumpla con alguna de las cláusulas del contrato? La primera sanción es que se da por terminado, previa decisión judicial, el contrato de arrendamiento y el incumplido deberá indemnizar a la otra parte. Por lo general, en los contratos de arrendamiento se pacta una cláusula penal. La sanción pecuniaria sería el cobro de esta cláusula penal. ¿Cuánto tiempo se le debe dar a un inquilino para que desocupe un inmueble? A la terminación del contrato, el arrendatario, como lo señalaba anteriormente, debe entregar el inmueble inmediatamente. Si no lo hace y es necesario acudir a instancias judiciales, pues durante el tiempo que dure el proceso, que el juez ordene la entrega del bien y se verifique esa entrega. Con una aclaración, que durante el tiempo que el arrendatario esté ocupando el inmueble, debe pagar el arrendamiento. ¿Qué hacer en caso de que el inquilino se niegue a desalojar? Existen dos mecanismos. Uno, que es el de una solución alternativa del conflicto a través de un centro de conciliación. Y el otro, acudir ante los jueces de la República en un proceso de restitución de inmueble arrendado. Bueno, a esta hora ustedes recuerden que pueden dejar sus preguntas o sus comentarios en Facebook y en YouTube y más adelante el doctor dará respuesta a algunos de ellos. Continuando con el tema, si el inmueble, por ejemplo, sufre algún tipo de daño, ¿qué debe hacer? El arrendador en este caso. Bueno, aquí debemos distinguir las clases de daños que se pueden presentar. Hay unos daños que se presentan por el uso normal del bien. Que se dañaron las puertas, que se dañó una toma de corriente, un interruptor. Esos son unos daños que exigen las reparaciones locativas y las debe hacer el arrendatario. Es su obligación reparar los daños que se presenten por este uso. Y los otros son las reparaciones necesarias. Son aquellas reparaciones que se causan por un deterioro grande del bien que amenaza con su ruina o su destrucción. Y estas reparaciones las debe hacer el arrendador. Habíamos señalado previamente que el arrendador puede pedir la restitución del bien para efectuar estas mejoras porque no se le puede exigir que se le destruya su bien sobre texto de cumplir con el contrato de arrendamiento. Si estas reparaciones no son tan grandes como para exigirle al arrendatario que le restituya el bien, entonces podrá hacerlas parcialmente. Eso sí, descontando del valor del arriendo la proporción del inmueble que se esté reparando. En otras palabras, si es una tercera parte del inmueble el que exige esas reparaciones o mejoras necesarias, pues le descontará al arrendatario una tercera parte del valor de la renta. Eso es en proporción. ¿Quién debe pagar costos como cuotas extraordinarias de un inmueble? Digamos que las exige en algunos casos la administración. La administración. Este costo de administración, expensas ordinarias y extraordinarias, por regla general las debe asumir el propietario del inmueble. Porque asumamos que es el mismo arrendador, él debe hacer este pago. Salvo que arrendador y arrendatario pacten que sea el arrendatario el que se encarga de pagar las expensas ordinarias, cuotas de administración, por ejemplo. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de que los inquilinos no paguen las cuotas del arriendo? Miren, el camino más sencillo, de pronto algo dilatado, es acudir ante los jueces de la República a una demanda de restitución y la causal sería el no pago de la renta. Y aquí quiero hacerle una prevención a los arrendatarios. Ellos se abstienen de pagar. El arrendador inicia el proceso por esta causal. El arrendatario no va a ser escuchado dentro del proceso. En este caso, la contestación de la demanda, las excepciones y todos los mecanismos de defensa que la ley le permite, en este caso, le están vedados. No se le permite porque no es justo que no paga el arriendo y sí va a dilatar el proceso con contestación de la demanda. Pero el camino más expedito para evitar conflictos es iniciar el proceso de restitución de inmueble arrendado ante un juez civil. ¿Cómo se establece el valor del arriendo? ¿Hay alguna regulación al respecto o es simplemente el arrendador quien establece el valor del arriendo del inmueble? Bueno, para vivienda urbana, el valor de la renta de la mensualidad será el equivalente a no más del 1% del avalúo catastral del inmueble. A partir del 1% hacia abajo, pueden ellos pactar el valor de la renta que quieran. El arrendador no puede superar este tope. ¿Cuántas veces se puede renovar un contrato de arrendamiento? ¿Hay algún establecido, algún tope para esto? No, indefinidamente. El contrato se puede prorrogar expresamente, por voluntad de las partes que así lo determinen, o tácitamente, guardando silencio a la terminación del contrato, no se han comunicado previamente, que no quieren prorrogarlo, entonces el contrato indefinidamente se puede prorrogar. ¿Son las mismas condiciones de un arrendamiento comercial al de uno de vivienda? En términos generales, sí. Hay algunas diferencias sustanciales. Volviendo al caso que nos planteabas anteriormente, el valor de la renta en materia de vivienda está regulado por la ley, repito, no más del 1% del doble del avalúo catastral, mientras que en materia comercial las partes tienen libertad total para pactar el valor de la renta. ¿Es legal subarrendar un inmueble? No, la ley prohíbe expresamente subarrendar el inmueble, salvo que el arrendador lo autorice expresamente. ¿Y en caso de que lo autorice, cuáles serían esas condiciones? ¿Rigen las mismas condiciones de un arriendo normal? Sí. Encontraríamos aquí dos relaciones, la del arrendador con el arrendatario y el arrendatario con el subarrendatario. Serían dos contratos diferentes. De todas maneras, el arrendatario debe responder por sus obligaciones ante el arrendador. Bueno, saludamos a las personas que nos están viendo en vivo. Vamos a resolver algunas de las preguntas que nos han dejado. Paulita dice, ¿es obligación a la hora de arrendar dar dinero adicional como depósito? Paola, buenos días. Mencionábamos que cuando se trata de vivienda urbana expresamente, la ley 820 de 2003, prohíbe depósitos en dinero o en títulos valores para garantizar el pago del arriendo. No es legal. Oscar Vega pregunta, si no se firmó contrato y el arrendatario se vuela, ¿qué se debe hacer? Bueno, iniciar un proceso judicial para que se declare la existencia de la obligación y una vez ejecutoria la sentencia, que así ordene, procederán a perseguir los bienes del arrendatario. Mauricio Sánchez pregunta, ¿un arrendatario tiene derecho de quitarle los servicios públicos a un arrendado? De ninguna manera. Incluso es una de las causales de terminación del contrato por parte del arrendatario cuando el arrendador acude a esa muy usual y frecuente mala práctica de cortar los servicios públicos y debe indemnizar al arrendatario. Marco Antonio Rueda pregunta, ¿es legal que se pida un depósito de tres meses para que se arriende? No, de ninguna manera, ya lo hemos explicado. No se puede hacer ese tipo de exigencias. María Hernández dice, ¿un tema tan importante que ayuda a un buen manejo de las finanzas familiares pero a nadie le interesa? ¿Qué responder frente a este comentario? Desafortunadamente, y como la presentadora del programa lo decía al inicio, Colombia es uno de los países con un más alto índice de arrendatarios. La ley 820 de 2003, que es la que regula el arrendamiento de vivienda urbana, ha implementado una serie de medidas en procura de que haya un equilibrio, una justicia en las relaciones entre arrendador y arrendatario. Desafortunadamente es un tema económico en este país donde la inequidad es grande y la mayoría de las personas no tienen acceso a compra de vivienda, por lo mismo hay que prestar atención. Y existen una serie de mecanismos para controlar los abusos por parte del arrendador pero también por parte del arrendatario. Las alcaldías están llamadas a controlar que se cumplan con las normas del arrendamiento. José Luis Rodríguez dice, tengo un establecimiento comercial, llevo tres años en este local, me piden el local sin previo aviso, ¿qué debo hacer? Bueno, si no le comunicaron con la antelación suficiente, bien sea seis meses antes de la terminación del contrato inicial o de las prórrogas, no está obligado a restituir el bien. El contrato se prorroga automáticamente. Pero debo señalar que en materia comercial existe la figura de la renovación del contrato. Cuando el arrendatario ha ocupado el local comercial por al menos dos años, ha cumplido con sus obligaciones, el arrendador debe renovarle el contrato. Se sientan y discuten nuevamente las condiciones del mismo para garantizar que el arrendatario continúe utilizando el local. Silvio Naranjo tiene la siguiente inquietud. Si se me cumplió el contrato y hace tres meses estoy pagando y el dueño vendió el inmueble, ¿qué pasa ahí? Si es un local comercial, el arrendatario tiene la facultad de continuar utilizando el local comercial. En materia mercantil, la venta del inmueble no es causal para terminar el contrato de arrendamiento, como si tratándose de vivienda urbana. Eliana Patiño dice, si me están pidiendo el inmueble por ruina inminente y el inspector de sanidad dice que no hay tal ruina, que solo son humedades, ¿tengo que desocupar? Bueno, hay que determinar aquí porque es que no creo que el inspector de sanidad sea el funcionario competente para determinar si el bien amenaza ruina. Si la autoridad respectiva, me imagino un ingeniero o un funcionario de obras de la respectiva alcaldía, determina que el bien está amenazando ruina, definitivamente hay que desocuparlo. Si ellos determinan que no, no es obligatorio que el arrendatario restituya el bien. Álvaro José dice, después de terminado un contrato por un año, si el arrendatario desea continuar viviendo allí unos meses más, ¿es posible o debe renovar otro año completo? Si el arrendatario continúa viviendo allí, con la autorización del arrendador, podemos asumir que el contrato se prorrogó por otro periodo igual, en este caso, por otro año. Caterin Franco dice, ¿se puede hacer cobre en el pago del arriendo comercial si no se tiene contrato, pero las facturas han sido recibidas y aceptadas sin objeción? Sí, claro. En el caso de que el arrendatario no pague el valor de la renta, pues se puede y se debe hacer el respectivo cobro, bien sea un cobro prejurídico o acudiendo a instancias judiciales. Bueno, se nos agotó el tiempo, doctor, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en eltiempo.com, ingresando a la sección Justicia, Servicios, allí encontrar un formulario donde pueden dejar todas sus inquietudes. Feliz día.